Les voy a dar un curso, básicamente una introducción en el tema de la hidrología, los procesos hidrológicos y físicos que tienen que ver con el ciclo de agua del sistema terrestre, luego aplicar o hacer un zoom en la región andina y luego en la segunda parte más en el tema del manejo o de la aplicación de los recursos hídricos. Estoy bastante familiarizado dando cursos en línea siendo profesor, pero actualmente no usamos zoom, entonces espero que funcionara bien con esta plataforma y que no haya problemas mayores. Seguramente quizás te ayudarás si es necesario para que todo vaya bien. Yo también intentaré tener un ojo sobre el chat. Veo que hay alguna gente que me escuchan muy bajo, no sé si es un problema general. Si pueden subir el volumen a su lado, entonces sería tal vez lo más fácil, pero si persiste intentaré hablar un poco más cerca al micrófono. Gracias. Siguiente reto técnico es ver si puedo compartir mi pantalla. Eso voy a intentar ahora. Espero que se ven. ¿Este slide? Ahí se ve. Sí, se ve muy bien. Lo veo en mi segunda pantalla también. Bueno, ya, listo. Entonces, ya si puedo navegar. Sí. Antes, ya mismo doy la presentación un poco más elaborada. Pero primero, para dar una breve revisión del día de hoy, o por lo menos la mañana, entonces tenemos tres horas, que básicamente será una hora introducción en la hidrología y los procesos climatológicos, que son, como decimos, las condiciones de contorno de la hidrología. Los principios, que espero que la mayoría de ustedes no es demasiado conocido ya, pero entiendo que somos un grupo bien diverso, entonces era un poco un reto encontrar el nivel adecuado y espero que lo logré. Pero, obviamente, sí, muchos aspectos ya están, les parecen muy básicos, o al contrario, si hablo de cosas que no entienden muy bien, por favor no existen en interrumpir o poner sus comentarios en el chat para adaptar y afinar. Entonces, la primera hora será sobre todo, digamos, la ciencia física del balance hídrico, primero principios generales y luego más enfocado en los Andes. Luego, en la segunda hora, la parte más adaptada, impactos humanos, la interacción, digamos, de humanos con ese ciclo hidrológico, y obviamente incluyendo el aspecto de los recursos hídricos, claro que el agua, obviamente, es un bien fundamental para sostener la vida. Y la tercera parte será un estudio de caso, una discusión grupal para ver, para mirar y discutir unos problemas o retos hidrológicos más específicos. Y, obviamente, intentaremos tomar pequeños breaks entre medio y unos diez minutos. Pues, yo intentaré terminar un poco antes de la hora para darnos tiempo para un break, un café o un té para los que están basados en Inglaterra antes de seguir. Entonces, espero que eso suena bien. Y, en el caso que sí, antes de empezar, Tás que ya te ha dado una presentación muy elaborada, pero simplemente complementando rápidamente. Entonces, mi nombre es Walter Buitertz y soy profesor en el Imperial College, que es una universidad basada en Londres. Como pueden ver en la foto, tal vez reconocen aquí el famoso Hyde Park, el parque en el centro de Londres, el centro de Londres, donde es conocido por su centro económico y financiero que se encuentra más al norte, que no se ven desde aquí. Es el Hyde Park y aquí es la universidad en el centro de Londres. Aunque, como supongo, todos nosotros ya desde más de un año estamos trabajando desde la casa, entonces casi no he estado en el campus mismo. Y, como profesor, comparto una carga académica con ciencia. Y, en un lado, hacer ciencia, investigación y, de otro lado, dar clases. Y, en la parte científica, mi interés realmente es esa interfaz entre la hidrología, los procesos físicos, de un lado, y el manejo de recursos hídricos, la parte aplicada muchas veces en un contexto de desarrollo sostenible. En el mapa ven un ejemplo de los tipos de proyectos que estamos manejando por todo el mundo, incluyendo una historia larga de investigación en los Andes, especialmente en Ecuador y Perú. De hecho, mi carrera científica empezó en los páramos ecuatorianos alrededor de la ciudad de Cuenca, investigando el impacto de cambios de uso de suelo en la hidrología de los páramos. Entonces, ya hace más de 20 años ando por los páramos y por los Andes, donde también he tenido la oportunidad de aprender el español. Y hablando de idioma, como obviamente escuchan, el español no es mi idioma maternal, entonces voy a intentar dar esa clase en español, pero obviamente si en algún momento parece que estoy hablando tonterías o hay algo que no entienden, algo que no traduzco de manera adecuada, otra vez no insisten en interrumpirme o poner una pregunta en el chat e intentaré de resolver cualquier duda o pregunta. De hecho, inglés tampoco es mi idioma maternal, por si les interesa. Soy originalmente de Bélgica, pero hace más de 10 años crucé el mar entre Bélgica e Inglaterra y estoy basado en Inglaterra, manejando un grupo, como ven aquí abajo en el slide. Entonces sí, voy a intentar dar muchos ejemplos de los varios proyectos que hemos implementado en los Andes, tanto como en otras regiones del mundo. Bueno, empezamos con la teoría, un poco de teoría que es necesario para luego poder seguir la parte más aplicada. Empezando con una definición, la hidrología, que básicamente es la ciencia que estudia el agua en la parte terrestre de la superficie de la Tierra. Básicamente, dónde se encuentra el agua o dónde fluye el agua, cómo se distribuye, dónde circula y cómo esos procesos, esos movimientos, sus magnitudes están influenciados, están determinados por las características de la superficie de la Tierra. La atmósfera, que obviamente es un proceso muy importante para la precipitación, de punto de vista de la hidrología, la precipitación es básicamente la entrada de agua en el sistema terrestre por donde se distribuye, por donde fluye, hasta que sale del sistema por varias salidas, llegando al mar a través de ríos, pero también evaporándose, transpirándose por la vegetación. Esos son diferentes flujos de salida. Entonces, esos flujos, como bien te saben, son muy dinámicas, cambian en el tiempo, cambian en el espacio, y la hidrología justamente está interesado en entender esas dinámicas espaciotemporales y su relación con el mundo, la vida en el sistema terrestre. Seguramente, que ya están familiarizados con ese tipo de dibujos del ciclo hidrológico que muestran algunos de esos flujos más importantes en la superficie de la Tierra. Si hacemos un zoom del mundo global, como dijeron en el slide anterior, si hacemos un zoom, nos muestra aún más esa variabilidad y esa complejidad de esos flujos de agua. Como ya mencioné, la precipitación es como la entrada y lo que nos interesa es luego las diferentes rutas que el agua escoge para salir o pasar por este sistema. Y estamos entonces interesados en entender esos flujos y sobre todo también cuantificar estos flujos. Y como mencionaré más de una vez en los siguientes esta mañana, justamente esa cuantificación de los diferentes flujos es uno de los retos más fundamentales de la hidrología, justamente por la complejidad y la multidimensionalidad de esos flujos. Y especialmente un proceso que es sumamente importante es una vez que el agua llega en la superficie, cómo se comparta, cómo se divide en los flujos, lo que llamamos el flujo de la escorrentía superficial, que es un flujo bastante rápido, el agua que llega de manera rápida, por ejemplo, a un río que va a generar los picos altos que se encuentran los ríos después de un evento de lluvia, es una ruta rápida y al contrario la ruta subsuperficial infiltración en el suelo hacia los acuíferos que es una ruta mucho más lenta y que tiene por ende un impacto muy diferente por ejemplo en la dinámica del caudal en el río, el flujo subsuperficial es lo que va a constituir lo que llamamos el flujo de base, por ejemplo el flujo durante una temporada seca donde aunque no haya llovido varias semanas vemos que en los grandes especialmente sigue habiendo agua y obviamente eso depende de acuíferos de procesos lentos que almacenan el agua durante periodos de semanas y meses y que son un tipo de buffer que generan un flujo mucho más constante y menos dependiente de un evento individual de lluvia entonces esa compartición o particionamiento entre flujos superficiales y subsuperficiales realmente es un aspecto clave en la ideología por eso es importante llamar un poco la atención a este proceso y básicamente hay dos tipos de ese particionamiento que hay que diferenciar y que luego vamos a usar para entender por ejemplo el impacto de cambios de uso de suelo en la ideología y dinámicas como el caudal de los ríos y aquí a la izquierda se encuentra el tipo uno digamos o el tipo que llamamos flujo superficial por exceso de infiltración y eso ocurre por ejemplo en el caso de un evento muy intenso una tormenta por ejemplo con una intensidad muy alta de precipitación en este caso se verá en el campo que genera flujo superficial simplemente porque el suelo no logra absorber toda la lluvia que cae en la taza esta taza de lluvia simplemente por la cantidad limitada de poros y de velocidad con cual infiltra el agua y eso puede pasar aún con un suelo o suelo seco por ejemplo aquí ven que ese suelo no es no contiene agua pero sin embargo no se moja simplemente porque el evento es demasiado rápido y no da el tiempo para el suelo de absorber y de mojarse ese es un un tipo de flujo superficial simplemente porque la tasa de lluvia supera la tasa de infiltración otro proceso está aquí en el lado derecho que es lo que llamamos el flujo superficial por exceso de saturación que puede pasar hasta con lluvias de muy poca intensidad pero que tienen una duración suficiente larga hasta que el suelo está completamente lleno de agua está completamente saturado ya no hay espacio para contener más agua y en este caso obviamente ya no hay infiltrar nada más independiente independientemente de la cantidad de precipitación o la velocidad de la precipitación ya se va a generar correntía superficial pues estos son dos procesos muy fundamentales en ese particionamiento del destino digamos de lluvia una vez que llega a la superficie de la tierra obviamente la distinción entre esos dos tipos de de eventos depende del contexto local por ejemplo un suelo muy poroso tendrá menos propensidad de generar exceso por infiltración porque logra absorber mucho más agua pero al otro lado un suelo de muy poca profundidad rocosa por ejemplo que tiene muy poco capacidad de almacenamiento no va poder almacenar mucho entonces muy rápidamente va a llegar a condiciones saturadas entonces localmente la ocurrencia y la propensidad de cada proceso para ocurrir dependerá de aspectos como las características del suelo vegetación y otros procesos que influencian las dos frutas ya eso es un aspecto muy importante algo de la teoría de la hidrología que necesitamos en nuestra maleta para luego mirar y resolver preguntas y retos más aplicados otro aspecto otro concepto muy fundamental que seguramente de cierta manera ya están familiarizados con el concepto de la cuenca hidrográfica pero sin embargo vale la pena explicar brevemente para estar seguro que conocen lo que saben los conceptos esenciales básicamente la cuenca hidrográfica es el espacio el área del paisaje que drena por un punto específico a lo largo de un río y eso entonces yo te he visto de otra manera si vamos a un río por ejemplo aquí en Londres el río Támesis y nos paramos en cualquier punto de ese río ese punto siempre tendrá una cuenca hidrográfica asociada a ese punto es decir es la área donde cae la lluvia esa lluvia va a escurrir va a llegar y va a pasar por este punto en el río y dependiendo del tamaño del río obviamente el tamaño de la área de la cuenca también va a cambiar si nos metemos a la salida del río Amazonas donde entra en el Atlántico obviamente a ese punto está asociado una cuenca de miles o hasta millones de kilómetros cuadrados sin embargo si nos metemos al costado de un río chiquito en la alta montaña de los páramos allá puede ser la cuenca asociada a ese punto es solo un kilómetro o menos un par de hectáreas de tamaño entonces esa área realmente puede extenderse de un par de hectáreas hasta miles o millones de kilómetros cuadrados dependiendo del tamaño del río y donde nos encontramos a lo largo del curso de este río sin embargo muy fundamental este concepto especialmente para poder resolver uno de dos leyes fundamentales de la hidrología y que son esencialmente leyes muy básicas de la física la primera ley siendo el concepto de balance de masa que por razones prácticas por lo menos podemos considerar que la cantidad total de agua en la superficie de la tierra es básicamente más o menos constante en el sentido que químicamente hablando el agua es una molécula muy estable y químicamente se genera muy poca agua comparado con el agua total que existe en la tierra y de la misma manera químicamente muy poca agua se destruye y se descompone en otros componentes químicos es una fracción de mucho menos de un por ciento del agua total que existe y eso es muy útil en el contexto de la hidrología significa que básicamente podemos contar con una cantidad fija de agua que solo se muda se varía por en el tiempo y en el espacio y eso usamos para implementar la ley de la balanza de masa de una cuenca o podemos básicamente aplicar sobre el espacio del área de una cuenca hidrográfica y decir mira la cantidad de agua que entra en nuestra cuenca debe ser lo mismo que la cantidad de agua que sale de la cuenca excepto lo que está almacenado dentro de la cuenca y eso implementamos en esa relación que está indicado aquí en esa fórmula básicamente el cambio de almacenamiento dentro de la cuenca es lo que entra precipitación y lo que tal vez también en ciertos casos entra por agua subterránea menos lo que sale evaporación y transpiración que típicamente vamos a juntar en un solo concepto de transpiración caudal es lo que sale por el río mismo y lo que sale por agua subterránea y obviamente ese almacenamiento puede aumentar una cuenca que se moja por ejemplo aumentando la cantidad de agua almacenado en el suelo en la vegetación en cuerpos de agua como lagos pero eso obviamente no puede continuar en cierto punto está lleno digamos la cuenca y se va a reducir secando por ejemplo en una temporada seca entonces ese almacenamiento aumenta reduce y sigue una tendencia en el tiempo pero se varía dentro de ciertos límites y de hecho mirando sobre muy largo tiempo el cambio del almacenamiento de agua dentro de la cuenca es limitado y podemos decir que está más o menos cero y que la entrada de agua en la cuenca es igual a la cantidad de agua que sale de la cuenca y eso también es un concepto bien útil de entender que la cuenca de agua no produce agua sin embargo es un tipo de filtro que va a recibir agua sobre todo de precipitación y lo va a almacenar un cierto tiempo pero eventualmente ese agua tendrá la gran mayoría de ese agua tendrá que salir también de esa cuenca también por las diferentes rutas y entonces en ese sentido una cuenca es un filtro entre sobre todo precipitación como mayor entrada y caudal como importante flujo de salida y luego cuando hablamos de intervenciones de cuenca de impactos humanos muchos de esos impactos humanos van a tener que ver con la manera que la cuenca sirve como ese tipo de buffer entre entrada de agua y salida de cuenca que por ejemplo si estos tipos de intervenciones aumentarán acelerarán la velocidad con cual la precipitación sale de la cuenca aumentando por ejemplo los flujos picos del cordial del río con impactos sobre por ejemplo riesgo de inundaciones o con impacto por ejemplo sobre la cantidad de agua que está disponible durante periodos secos en el flujo y ocupación pero ahora me estoy adelantando eso luego veremos en más detalle entonces esa es la primera ley ley de balance de masa para poder contar y ya resolver cuantificar algunos de esos flujos y entender su variabilidad espacial y temporal otra ley segunda ley fundamental es la de balance de energía y siento de hecho que algunos de mis mis figuras no están traducidas en español espero que no tengan problema leer un poco de inglés intentar obviamente la mayoría del material que tengo para dar clase está en inglés y he intentado de traducir lo que pude pero para las figuras a veces un poco demasiado trabajo entonces me disculpo pero espero que lo usen para mejorar un poco su inglés entonces balance de energía aquí tampoco voy a ir en mucho detalle pero llamar la atención a la necesidad la alta tasa de energía que se requiere para evaporar agua básicamente para para mover o para cambiar agua en forma líquida a agua en forma de gas y eso es algo que diariamente seguramente hacen por ejemplo en la cocina hirviendo agua toma bastante tiempo toma bastante energía y eso refleja esa capacidad de almacenamiento de energía que es muy alto en agua en agua líquida la necesidad de absorber un montón de energía antes de que de que logra evaporar y eso también para la hidrología es una propiedad muy 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 esencial que determina la velocidad con cual por ejemplo el agua líquido disponible en una cuenca va a desaparecer como como evapotranspiración que sabemos que después de que termina por ejemplo el evento de lluvia y la la vegetación los suelos están están húmedos toma bastante tiempo para secarse y justamente ese tiempo refleja la necesidad de generar o de absorber suficiente energía para para generar para permitir esa ese proceso de evapotranspiración generalmente depende entonces de la cantidad de energía disponible por eso que también el suelo se seca mucho más rápida en un en un clima caliente y con mucha radiación solar comparado con con otros ecosistemas por ejemplo ecosistemas de alta montaña donde el clima es mucho más más frío y por ende hay mucho menos energía disponible para evaporar y eso será un concepto muy importante para entender por ejemplo por qué un ecosistema de páramo o de puna tiene propiedades hidrológicas mucho mucho muy diferentes como otros otros ecosistemas de tierras más 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 bajas entonces otro proceso físico muy muy importante para para entender el ciclo hidrológico y su su comportamiento echando una mirada al chat por ahora no veo preguntas solo otra vez para destacar que no no necesitan hacer preguntas si cualquier cosa no está no está clara intentaré de 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 mirar los dos al mismo al mismo tiempo pero bueno si todo está claro por ahora entonces ver lo que llamamos en inglés un crash course una revisión muy breve de los de los principios físicos de de la hidrología que tal vez ya sabían pero para los que no sabían es es importante tener en mente cuando miramos el resto del del curso entonces ahora enfoquémonos más en a nivel regional los los andes por ahora eran conceptos globales digamos ahora me enfocaré un poco más en qué significa o cómo se relacionan a los los patrones de hidrología y recursos hídricos en los los andes y para eso primero tenemos que mirar a un nivel regional y especialmente a lo que pasa con el con el clima porque no hay que ser un hidrólogo para entender que la disponibilidad hídrica en 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 la superficie de la tierra está muy influenciado por lo que pasa más más arriba en 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 la atmósfera y para eso tenemos que ver a lo que llamamos o lo que los climatólogos llaman los procesos sinópticos los procesos a muy larga escala especialmente de en términos de movimiento de de aire que es el proceso que mueve la el vapor de agua y que va a generar que va a determinar los los patrones de lluvia en en los en los andes tanto como en otros lugares del del mundo y a nivel muy largo a nivel sinóptico tenemos aquí los los procesos más importantes y los que afectan los andes son aquí esa esa banda que se llama la zona inter inter tropical de convergencia donde que es que es una zona que está relacionada al ecuador que es una zona donde muchas masas de aire se van a converger es decir habrá una tendencia de 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 masas de aire en el en el hemisfero sur de moverse hacia el norte en la dirección del del ecuador y lo mismo pasará en el hemisfero norte una tendencia de de vientos hacia el ecuador que se llaman los los vientos alisos trade winds que luego no van completamente norte sur pero se desvían también por la fuerza corioles que significará que en el hemisfero sur moverán o tendrán una tendencia regional hacia el norte oeste y en el hemisfero norte hacia el sur oeste y esos son los vientos alisos que por ejemplo llegan al norte de Venezuela el noreste de Colombia y que generan allá que determinan la disponibilidad de los las lluvias en esta en esta región eso es es un aspecto meteorológico o climatológico que determinará la 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 dirección dominante de de vientos en en esta en esta región otro aspecto que tenemos que mirar es la parte de 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 la dinámica de los océanos que también son son influencian muy fuertemente la la climatología porque los los océanos obviamente son una fuente importante de 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 humedad porque allá evapora el agua especialmente en combinación con la la temperatura del agua en el mar los los corrientes de agua caliente en los océanos serán una fuente importante de humedad porque obviamente tienen agua por definición el océano tiene tiene agua pero también tiene la energía para poder evaporar evaporar agua entonces eso es otro ingrediente digamos de 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 los patrones de larga escala de de los de de la meteorología y la climatología de los de los ámbitos y especialmente en la zona en esta zona también hay el aspecto del del ciclo del niño o enzo que básicamente es un es un ciclo periódico que cambia temporalmente esos esas dinámicas y flujas en esos procesos y patrones de de vientos tanto como como corrientes del océano y el impacto o las consecuencias para los andes están muy bien determinado o visualizado en esta esta figura que ha sido generado por el climatólogo de la universidad de chile en santiago que muestra de un lado esos esos patrones de 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 vientos aquí los vientos alisos que vienen sobre los la la amazona que ya son bastante húmedas cuando pasan por o que traen mucha humedad atlántico y que lo reciclan que generan ese parche húmedo del mundo que es la selva amazónica y genera aquí un clima muy muy húmedo como conocemos al lado este de los andes algo parecido ocurre sobre el pacífico aquí el oriente del niño que generará que traerá mucha humedad sobre el pacífico caliente que generará un clima muy muy húmedo en la parte norte del vertiente occidental de los de los andes que es aquí la región del choco y la costa pacífica de los de los andes ecuatorianos pero algo muy diferente pasa aquí en la parte del vertiente occidental del de Perú y Chile como sabemos es una zona muy muy seca y la razón por eso es que está determinado está bajo la influencia de un corriente frío oceánico que se llama el corriente Humboldt que obviamente tiene tiene mucha agua pero dado que es muy pero es muy frío porque viene de la Antártida entonces esa agua simplemente no tiene la energía para evaporar mucho y por eso no genera genera vapor nubes y obviamente por ende tampoco generará lluvia entonces eso nos muestra es la razón porque esta parte de los andes tiene un clima muy opuesto de los otros lados y que es básicamente un desierto por esa falta de capacidad del agua oceánico de evaporar y generar las masas de vapor que genera lluvia que debería generar lluvia en esa zona y por eso que tenemos un gradiente tan fuerte entre lo que creo que es oficialmente la zona más árida del mundo el desierto de Atacama y lo que es inoficialmente por lo menos una de las zonas más húmedas del mundo el Chocó justo por esa dinámica a larga escala la diferencia o la interacción entre los diferentes sistemas oceánicos del corriente El Niño que viene del norte y de la zona tropical y el corriente Humboldt y eso nos explica ese patrón a larga escala de esa gradiente de disponibilidad o de precipitación y por ende disponibilidad de agua sobre los Andes obviamente si hacemos un poco de zoom a nivel local tenemos mucho más gradientes y variabilidad de solo esos tres procesos y de hecho la topografía de los Andes interactuará con esos procesos a larga escala y va a generar realmente un sistema muy complejo de disponibilidad de agua en el en la superficie y por ende también una generación de ecosistemas muy muy diversos muy diferentes y especialmente muy muy diverso y aquí por ejemplo es un un mapa que ya muestra un poco esa complicidad y esa en base a ecosistemas pero en base a biomas que muestra esa diversidad que encontramos y que está muy directamente relacionado con la disponibilidad de agua y aquí algunos ejemplos de los diferentes ecosistemas que se forman bajo la influencia de esa interacción entre el sistema hidroclimatológico y la topografía las condiciones biogeográficas en las diferentes zonas de los Andes entonces hagamos un pequeño un zoom y mirar terminar esa revisión de la hidrología de los Andes destacando llamando su atención a algunos procesos y variaciones muy muy típicas y a veces únicas en los Andes lo que llamamos los patrones meteorológicos justamente a esa variabilidad a escala mucho más local y un aspecto es la radiación solar que ya mencioné en el contexto de la evapotranspiración porque es la fuente de energía que se requiere para poder evaporar agua y eso obviamente está muy variado en los Andes que varía especialmente con ambos en el espacio y en el tiempo incluyendo con la altura de los Andes y aquí muestro un ejemplo de una serie de tiempos de radiación solar de una estación en el sur del Ecuador que muestra que ilustra muy bien esa variación esa amplitud gigante excepcional de radiación en el tiempo realmente durante la noche la radiación solar es cero el sol no está al otro lado de la tierra pero durante el día la radiación solar especialmente en zonas de alta montaña esta estación está más o menos a 3.000 metros de altura se ve que llega a niveles muy muy altos como hasta 1200 vatios por metro cuadrado y prácticamente la misma cantidad de energía que usa un como es un watercooker que necesitas para para hervir el agua entonces es una cantidad gigante de radiación y de hecho es más o menos lo más alto que uno puede observar en la superficie de la tierra porque es igual a la cantidad de radiación que llega a la parte de arriba de la atmósfera entonces en muchas la mayoría de las regiones del mundo mucha radiación está filtrado por nubes por esa capa de aire en la atmósfera pero en zonas de alta montaña donde la capa atmosférica es mucho más delgada y donde se encuentran pocas nubes ese nivel de radiación puede llegar a niveles muy altos entonces es un aspecto que va a determinar patrones y en este caso especialmente patrones diarios de temperatura y hidrología y un aspecto que es muy pronunciado es que significa que por ejemplo la diferencia de temperatura entre la noche y el día en un sistema como Páramo es muy pronunciado y a veces lo llaman o lo describen diciendo que tenemos invierno cada noche y verano cada día porque si verdad en un solo día uno tiene una amplitud de temperatura que es casi tan alto que la amplitud estacional en zonas temporadas como en Europa y eso tendrá impacto sobre el funcionamiento de los ecosistemas y aquí uno muestra por ejemplo esa variación de temperatura que está relacionada con la amplitud de la radiación que llamamos la amplitud térmica de día y noche otro aspecto que es muy importante destacar es el patrón de precipitación que está relacionado con la dinámica sinóptica que mencioné especialmente como la comportación de la zona intratropical de convergencia y no tengo tiempo en estas tres horas diré mucho detalle pero más bien me gustaría destacar cómo varía la estacionalidad de precipitación en una zona como la zona andina que mostramos aquí tres arquetipos digamos de precipitación son las que tienen precipitación más o menos o casi constante durante todo el año como se puede ver aquí un poco de diferencia pero muy poco otro que es ya más estacional y hasta otras zonas que realmente tienen virtualmente toda la precipitación concentrado en un par de meses o en medio año con un tiempo bien largo de casi ninguna nada de precipitación aquí varios meses sin nada de lluvia y eso también es una característica de la meteorología que es muy importante porque si no entra agua en el sistema en la cuenca hidrográfica obviamente tampoco tendrá su impacto eso también tendrá su impacto sobre la disponibilidad hídrica y el comportamiento hidrológico entonces por eso que referimos a la meteorología como la condición de contorno que determina o que va a tener mucho impacto sobre los procesos hidrológicos y propagará ese patrón propagará por la cuenca hidrográfica e interactuará con los procesos locales de almacenamiento de flujos para determinar por ejemplo la estacionalidad de flujos como coral en el río perdona que te interrumpa quería saber cómo vamos de tiempo para antes de la primera pausa te falta mucho unos cinco o diez minutos más para terminar la primera parte perfecto un poco de retraso pero sí ya mismo llegamos listo vamos a terminar a las diez para usted perfecto gracias entonces el último patrón que me gustaría destacar es el patrón que está relacionado con la altura con la topografía donde realmente literalmente las montañas son un obstáculo para las masas de las nubes que fuerzan que las nubes suben para poder pasar por las montañas pero durante esa subida también se enfrían y suelen generar precipitación la precipitación típica orográfica como llamamos de las de las de las montañas y está muy clara por ejemplo visualizado aquí en un transecto de 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 altura elevación con precipitación que muestra que más más arriba que vamos mayor tasa de precipitación que es un transecto típico de por ejemplo la en el vertiente occidental de los de los Andes en Perú y Chile aquí es un norte un transecto de estaciones en el norte de Perú con la frontera con Ecuador que muestra muy claramente ese efecto orográfico de precipitación a mayor altura y eso también tendrá consecuencias importantes para la disponibilidad de agua y especialmente el funcionamiento de las montañas como torres naturales de agua como muchas veces están nombrados justamente por este proceso orográfico y de hecho lo que pueden ver de esta figura es que ni es una tendencia lineal pero más bien casi como exponencial que aquí vemos que los páramos del norte de Perú realmente esa tasa de precipitación es mucho más más grande que un poco más más abajo es por el efecto orográfico pero también aquí por el efecto de amazónica que ciertas masas logran pasar por las montañas y llegar al vertiente occidental bueno y para terminar destacar algunos procesos de ecosistemas específicos como lo encontramos en los Andes evidentemente los Andes son un conjunto de muchos diferentes tipos de biomas y ecosistemas pero por ende no puedo ser completo pero sí me gustaría mencionar un par de ecosistemas que de punto de vista hidrológico por lo menos son muy únicos o que tienen propiedades especiales que tenemos que tener en mente y uno son los bosques de neblina básicamente los bosques de montaña que conocemos por ese tipo de clima típico asociado con montañas con neblina que casi siempre está presente en esos bosques y eso también tiene mucho que ver con el proceso de la orografía el hecho que las masas de aire chocan con las montañas y suben y haciendo eso pasan por esas zonas de bosque y eso genera un proceso muy típico que es lo que se llama la precipitación horizontal y la interceptación de la neblina por esos bosques que básicamente sirven como núcleos de condensación y que interceptan esa neblina y generan un flujo básicamente un tipo de drip de agua que replina o que llega al suelo y que infiltra junto con la precipitación básicamente es un proceso de aumentación de refuerzo del flujo de precipitación y que significa que llega más agua en el suelo de lo que llueve justo por la contribución de la lluvia horizontal por lo que tienen obviamente su nombre de bosque de neblina o cloud forest en inglés y que tiene un impacto fuerte en la cantidad de agua que sale de esos ecosistemas que es muy elevado justamente por esa contribución de la interceptación que es de hecho un proceso aún no perfectamente conocido y especialmente muy difícil para cuantificar y para entender exactamente cuánta precipitación horizontal y escogimiento ocurre en diferentes sistemas y uno de los expertos locales de este tipo de procesos o expertos globales es Sanpuno Brindsay que antes estaba en la Universidad de Amsterdam que ha publicado mucho sobre este tipo de proceso aquí por ejemplo un ejemplo de un paper de Brindsay que muestra esa cantidad de interceptación durante el año pero también por ejemplo la variabilidad en la tasa de esa interceptación entre el vertiente atlántico y el vertiente pacífico en este caso de los Andes de Colombia otro sistema muy importante de punto de vista hidrológico son lo que llamo los pajonales altoandinos los ecosistemas que se encuentran encima del límite de bosque que son los páramos de Ecuador Colombia Venezuela norte de Perú y más al sur la Jalca y la Puna que tienen tendencias muy diferentes en términos de características como estacionalidad pero tienen en común el hecho que tienen un clima frío y seco y húmedo durante gran parte del año en el caso de Páramos casi todo el año en el caso de Jalca y una más estacional pero que también porque son tan fríos tienen una tasa de evapotranspiración relativamente bajo y por eso que son a veces conocidos como puentes o productores de agua en el sentido que la cantidad de agua que sale comparado con la precipitación de esos sistemas es muy alto y también al mismo tiempo suelen almacenar mucha agua especialmente en esos sistemas húmedos que se llaman humedales o pofetales wetlands más en general que almacenan el agua y que regulan que son realmente que funcionan como ese tipo de buffer que mencioné antes de almacenamiento y regulación hídrica del señal de precipitación y eso tiene mucho que ver con la dinámica de los suelos que probablemente saben suelen generar suelos muy orgánicos muy abiertos muy porosos como verdaderas esponjas que absorben el agua durante un evento de lluvia y que lo liberan lo dejan salir de manera muy lenta y muy continua y que genera flujos de base en los ríos que salen de esos sistemas que son muy regulados muy suaves y que persisten durante mucho tiempo hasta en temporadas de sequía tampoco aquí tengo tiempo para ir en mucho detalle pero es esa capacidad de esponja es muy pronunciado en ese tipo de ecosistemas y bueno también vale mencionar glaciares que aunque de punto de vista hidrológico son entidades muy locales y no cubren un espacio muy largo a escala de los Andes pero a nivel local si suelen ser muy importantes también por la capacidad de almacenamiento de agua que generan y que pueden tener una contribución importante a los recursos hídricos a nivel local y que tienen una tendencia una dinámica que obviamente es muy diferente de los otros sistemas hidrológicos en el sentido que la liberación de agua de los glaciares no tiene muestra determinada por la precipitación más bien por la temperatura entonces especialmente en zonas donde la variación de temperatura es desincronizado de la variación de la precipitación suelen generar flujo base en ríos durante temporada seca es muy pronunciado por ejemplo en la zona del río santa en Perú ven aquí a la derecha que hay mucha diferencia entre el momento de mayor derritimiento y el momento de mayor precipitación en el año esa complementaridad es muy importante en términos de disponibilidad hídrica en una región como el santa y obviamente otra razón por qué los glaciares están o reciben mucha atención es porque están desapareciendo realmente son víctimas muy muy obvias del cambio climático como ven por ejemplo aquí como varios glaciares han desagradido y obviamente eso genera una preocupación sobre el impacto de ese derritimiento sobre los recursos hídricos y la seguridad hídrica eso también es una dinámica muy importante para conocer y poder cuantificar para por ejemplo predecir los niveles y los riesgos a la seguridad hídrica en varias zonas varias zonas altas las zonas las zonas Gracias por ver el video.